El Coro de México Yo la verdad no conozco México así bien bien Ahí no nada más hay insecto y eso Si, si muy industrial Si hay mucha fábrica ¿Guaraches? De aquí para allá Sí, quiero vender aquí Ah, traerlos de allá Sí, de allá para acá Ah, ok Sí le convendría ¿Crees que hay por esos lados? Sí, sí hay Hay un lugar que se llama San Mateo Atenco Ahí hay un montón de zapatos Sí Igual que León, nada más que León es cuero Ah, ok, ok ¿Y allá en la...? Allá hay zapatos, zapatos También de cuero, ¿no? Pero... Ajá Es un poco de mejor precio